Esa declaración, estaba esperando que culminara tu comentario porque no quería empañarlo, brillante como siempre, Jonathan siempre hace un análisis digno de ser escuchado, pero esa es una carta irresponsable del ministro, porque yo no soy parte de un gobierno, ni soy ministro de un gobierno que yo considero clinterista, es una declaración muy irresponsable, pero la carta que le vio mandar fue renunciando al gobierno, esa carta si yo la esperaba del ministro, no diciendo que parte de un gobierno clientelista, y sabiendo lo que se está haciendo desde el gobierno, lo que se está tratando desde muchos ministros, de que están llevando al presidente, probablemente, a una modificación constitucional, y el ministro lo sabe, porque yo estoy seguro que un ministro de energía y mina de un gobierno, le llegue esa información, entonces si yo sé la información de lo que se está tratando de hacer, y considero mi gobierno, el gobierno que soy parte, clientelista, yo renuncio, eso es el responsable. Yo entiendo que tú no entendiste bien lo que quiso decir. Sí, sí, yo entendí muy bien, y te lo puedo repetir. Él no le está diciendo que el gobierno es clientelista. Es para dar un golpe mortal al clientelismo y al rentismo político. ¿Pero qué no está diciendo que el gobierno es clientelista? Sí, claro, pero si hay que dar un golpe mortal al clientelismo, es porque el gobierno sí es clientelista. ¿Quién es clientelista? Pero no le está diciendo que el gobierno lo es, sino que se tendría que utilizar las prácticas para hacer una reforma de institución. Están las cartas de implícita, las que le diste, ¿verdad? Sí. Darle un golpe mortal al clientelismo. ¿Quién es clientelista, entonces? Lo que intenten hacer la modificación ahora, ¿con qué se hará? Estamos en lo mismo. Es irresponsable. Yo renuncio. Yo renuncio, porque él conoce las pretensiones que están, bueno, quizás el presidente no está en ese sentir, pero se está tratando de lograr la modificación. Yo te tengo una noticia. A Danilo no le conviene ni que le renuncien. Ni él, ni él, ni él cancelar un decreto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En este momento. ¿Por qué no? En este momento. O sea, lo que diciendo a él. ¿Por qué no? O sea, que si Darío no. Se va a tener que chupar. Eso es normal. Mira, mira, mira. Eso es absolutamente normal. Un funcionario renuncia al gobierno. Absolutamente normal. Los reeleccionistas se van a tener que chupar a Isidoro y a Tony. En nuestro país no hay costumbre de renuncia. Pero yo, funcionario de un gobierno que no estoy de acuerdo con la directriz de ese gobierno. Pero en este gobierno es que más gente ha renunciado. Yo puedo perfectamente. El día de mañana él renuncia. Y pasado mañana habrá otro. Y la gente se olvida. Que eso es una modalidad. Se olvida. Que él para no emitir un decreto. De inmediato. Un decreto cuando anda un corrupto metido ahí en un ministerio. Él forza para que el tipo ponga una carta de renuncia. En vez de meterlo preso y someterlo a la justicia. O lo forzan. Y a él no le va. Óyeme bien, Danilo. Danilo. Eso es un problema en términos políticos. Él no puede. En términos políticos. Y de la agenda que él tiene. Y de las dificultades que está teniendo el someter el proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado para la modificación. Para convocar a la Asamblea Revisora. Eso es un problema para Danilo. Como lo fue en su momento. El tema del PRD. De la sentencia del Tribunal Superior Electoral con el PRD. Le significó un problema político. Esto es un problema político. Porque él no lo puede. No lo puede destituir con un decreto ahora. Y si no. Precisamente. Vamos a ver. Ojalá que mañana salga eso. Pero me está. Vamos a escuchar a la gente. Vamos con la llamada. Vamos con la llamada. Y continuamos en el debate. Que llame la gente a ver si es verdad que Danilo. Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora. Línea Zona Metropolitana. 809-540-1065. Línea del Interior Sin Cargos. 1-809-200-1065. Y Línea Internacional. 1-866-476-1116. Oye bien. Hagamos una apuesta. Que la gente llame. Y diga si a Danilo le conviene ahora mismo. Destituir a Antonio Isaconde. Y de Tutuí al Ministro de Economía. Isidro Santana. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos llaman? Sí. Manuel Cabrera. Manuel Cabrera le llama. Dímelo Manuel. ¿De dónde? Desde aquí de Santo Domingo. Cuéntamelo. Mire. Yo estoy llamando sobre la opinión que está vertiendo ahí un señor. Con relación a una declaración que yo imagino que está hablando del doctor Isaconde. Correcto. Que yo no la he visto. No, porque fue una primicia que dimos. No, pero la leímos aquí. La leímos. Una primicia. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente, mire. Yo conozco al doctor Isaconde desde muchos años. Y posiblemente sea uno de los funcionarios más probos, más derechos. Siempre ha estado contra la reelección. No es algo nuevo que él haya dicho. El presidente lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Que él estuvo de acuerdo. Igual que lo estuve yo. Con el segundo pedido de Anelo Medina. Pero no está de acuerdo con que haya una nueva reelección. Porque es contrario a su principio. Yo creo que es un comentario decir que un ministro, porque tenga una opinión diferente con la reelección, deba denunciar. Es una falta de consideración a una persona que ha sido uno de los funcionarios más leales y más comprometidos que ha tenido el presidente Maduro Medina. Y que más ha contribuido a la gestión de la presencia que todos reconocemos que ha tenido la ley. El presidente Maduro Medina, igual que ha hicido, también... Se está cortando el teléfono. 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 Se está cortando el teléfono del gobierno de Danilo Medina. Yo no sé quién es la persona que está dando ese tipo de decisiones, pero obviamente no es un amigo del presidente. Porque el amigo del presidente no es el que está ahora con este grupo de gente que quieren que el presidente niegue y haga lo que no debería hacer porque es contrario a los compromisos que él hizo con todos los que creíamos en él. Correctamente. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Primero que quede claro que la integridad de Tony Saconde no está en duda en este programa. Ni de Isidoro Santana tampoco. No, lo que pasa es que lo que tú dijiste y que fue lo que te comentó el señor. Espera tu momento. No, no, no. No, no, no. Tú no lo conoces. Perdóname tú a mí. Aquí no está en duda la integridad ni de Tony Saconde ni de Isidoro Santana. Primero. Segundo, yo lo que dije, que si él tiene una posición contraria a la directriz que aparentemente se están llevando a cabo desde el gobierno, la una posición responsable sería renunciar a su posición como ministro y no enviar una carta que como bien tú mencionas le crea un problema político al presidente de la república y tú lo acabas de decir y yo estoy de acuerdo con eso. No, el problema político le crearía el de tuyo. Yo siendo funcionario del gobierno, de una integridad probada, que no está en duda, devuelvo y repito, y yo en vez de crear un problema al presidente cuestionando la acción de la mayoría de los ministros que están propulsando y están siendo abanderados de que hay una reforma constitucional, yo responsablemente renuncio al gobierno. Que fue la posición que yo esperaba ver del ministro y Saconde. Pero es que yo, mira, yo particularmente, particularmente, yo no soy de la creencia que tú... Mira, un decreto, cuando a ti te dan un decreto, te lo dan es por tu capacidad, porque tú tienes unas calidades para tú poder dirigir un ministerio o una dirección o cualquier función pública. En el decreto no va escrito que tu cabeza, tú tienes que ponerse en la mesa al presidente o a quien te designe el decreto. O sea, el libre albedrío te da a ti a pensar diferente. Y dentro de un país, precisamente, inclusive cuando se da un consejo de gobierno, que tú reúna todo tu ministro, ahí tú vas a tener opiniones a favor y opiniones en contra. O sea, siempre el disentimiento es fundamental para construir el consenso. Óyeme bien, el disentimiento es fundamental para construir el consenso. Estoy de acuerdo con ti. Entonces, pero ahora el presidente lo que tiene que llamar, lo que tiene que llamar a Tony y lo que tiene que llamar a Isidoro Santana y decirle, ven acá, cuéntenme, porque ustedes entienden que yo no debo elegirme. Pero eso es lo que tiene que pasar. Después de mí, uno no está de la prensa. Después de decirle eso a la prensa. Pero lo que pasa es que la cosa se discute en un opinión público, es su posición personal, Manuel, es su posición personal. Si él quiere ayudar al gobierno, debido a decir su presidente, que él es uno de menos de 20 ministros que en este país, que tiene acceso al presidente y puede sentarse a un presidente. Por un pichón de editador. No, 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 eso no es verdad. Por un pichón de editador. Eso no es verdad. Es que cada quien debe tener su posición. La cosa tiene que ser clara No estamos hablando No estamos hablando de un dominicano de a pie Estamos hablando de un ministro del gobierno constitucional Y el ministro tiene acceso al presidente Si él tiene deseo De hacer un comentario al presidente En busca de favorecer Quizás una decisión que probablemente El presidente no ha tomado aún Él debió acercarse al presidente y decirlo personalmente No enviar una carta a la prensa Pero Manuel, pero tú sabes cómo funciona el poder Tú no sabes que un ministro Un ministro puede durar meses sin hablar con el presidente Porque el presidente puede estar incómodo con él ¿Tú entiendes que el presidente debe destituir a Isaac Conde? No lo va a hacer No lo va a hacer El presidente es un presidente democrático Él no lo va a hacer Y debe escuchar las posiciones Pero este cambio Que responde no al presidente Comenzamos el programa diciendo Y siempre lo decimos, somos los cerradores de la semana Sabemos que la semana que viene, mañana Esa va a ser la nota de todos los periódicos La portada de todos los periódicos va a ser Tony Isaac Conde está de acuerdo con la relación Defendiendo la institución de la República Dominicana Defendiendo la institución No, no, no Una última llamada Una última llamada Y después lo que te va a decir la gente Buenas tardes ¿Quién no sabe de dónde nos llaman? Sí, buenas tardes Soy yo de nuevo Porque está tan interesante Que ahora yo quiero ser parte de esta discusión Dímelo, dale Intégrate Un minutico Un minutico Un minuto, eh No, mira Vuelvo Insisto Yo creo que El doctor Isaac Conde Insisto Tiene todo su derecho De plantear su posición Claro Y la lealtad y el compromiso Especialmente con el pueblo dominicano Pero debo reconocer que ellos son Unas personas leales al presidente Y si lo están haciendo es porque creen Que lo mejor que el presidente Es no ir a una reelección Porque están cuidando Su legado Su imagen El bienestar del país Y la democracia dominicana Que es lo más importante Muchísimas gracias Vámonos a la primera Yo no quisiera gente leal a mí Nos citamos en breve en modo opinión